Se llegó a ser viral por Facebook, después por cadenas de Whatsapp, tu viejita lo compartía, tu tía, porque lo hice apto para toda la familia, también lo compartía por Instagram, también Carla Tello, la ex del pollo gordo, lo compartió. No le gusta que le digan la ex del pollo gordo, no vamos a decirla así en esta ocasión, es la señorita conductora de televisión, también lo compartió. Ah, también, ese video tenía la finalidad de llegar a personas que no saben nada de matemática, porque matemáticamente ese video tiene varios errores, varios errores, este video no era dirigido para matemáticos, para estadísticos, no señores, no, este era, ¿por qué? Porque quienes salen de su casa, acaso salen los estadísticos, los matemáticos, no se supone que ellos son profesionales y que entienden, este video no era dirigido para ellos, este video era dirigido para personas que realmente desconocen de matemática y no saben nada, como para que yo hacerles entender que realmente la matemática sí funciona, a los que creen que no, ¿entiendes? Ahí está la técnica de pedagogía que aplico, porque no soy matemático, y ya, puta madre, no quiero estresarme por tu culpa, conchadito. Entonces, ¿cuál era el objetivo de ese video? Lo hice familiar, para que se haga viral, familiar, ¿no? Para que lo pueda ver tu mamá, tu prima, tu abuelo, ¿no? Para que lo vean todos, pues, para niños también, obviamente. Por eso es que no dije mi nombre del canal, tampoco dije mi nombre de mi Instagram, porque, sí, entonces entraban y me seguían esas personas, porque se hizo viral. Bueno, se hubieran topado con el humor vulgar y un humor bastante, pero bastante africano que tiene este canal. Entonces, a toda la gente que ha llegado a este canal, por consecuencia de ese video, les advierto, ¿no? Porque este es un humor para mayores de 18 años y para jóvenes de 15 acompañados de sus padres, ¿no? 15, 16, 17 años acompañados de sus padres y para mayores de 18 años. Ya, pues, porque a partir de ese video seguramente van a seguirme personas, por ejemplo, señoras, niños, jóvenes, personas sanas, pues, y este contenido no es para personas que son formales. Este contenido no es formal, este contenido es para ustedes, para la gente, chévere, para el que tiene este tipo de humor, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hay, pues? La tía entra por este video explicando esas estadísticas, luego, ah, qué chévere este muchacho, qué bueno, sus viejos deben estar orgullosos de tanta huevada. Luego ve otro video y, puta, qué mal, este huevón, qué vulgar, este, por qué chucha habla huevadas y tanta vaina, ¿no? Qué decepción, bla, bla, bla. Y ya, pues, por eso, para no generar esos problemas, no di mi Instagram, no di mi Facebook, no di mi YouTube, ni canal, nada. Porque el canal está creciendo y no a partir de ese video, sino de los videos que he venido haciendo. Ese video solo tenía que hacerse viral, pero no el canal crecer a causa de ese video, ¿ven? Ahora sí, 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 sí se entendió, ¿no? Sí, sí entendiste, ¿no, conchadita? Entonces, bueno, en este canal vas a encontrar humor como este. Advertencia, si te molesta, si te pica, si te aprieta, te incomoda, te recomiendo que no veas este video. Porque las siguientes imágenes pueden tener contenido que te llegue a ofender. Así que te recomiendo de que seas discreto. Gracias y besitos en el siempre sucio. Muchachos, dejen la paja, por favor. Ya saben, a todos los postulantes, un día antes de postular, prohibirle la paja, si no llegas con la mano cansada. De puta madre, hombre, blanco, chévere. Mire, este ya se acostumbró, como está en la UPAO, ya quiere suicidarse, ¿eh? No te mates, wevón, no te tires. Zona de suicidios. Escúchame, antes de empezar este video, quiero promocionarte la nueva aplicación que está haciendo viral por todos los celulares. Nada de imbécil, nadie me está pagando, wevón. Todavía, chucha, va a invertir en este canal de mierda. Nada, ni una aplicación, wevón. Ya, ya, ahora sí, empecemos el video. Cortame esa estupidez de una vez, imbécil. Corta, corta. Ya, corta, corta. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, empecemos de verdad. Acá tenemos a mi causa, el niño polla, que nos va a enseñar a cómo lavarse las manos, o también le puede decir un mowgli de libre de la selva. Vean. ¿Cómo se lava las manos? Venme, niño polla. Este, mi mamá, no, esta información, esta información no... No, 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 ya me reí, pe. No importa, casa, ve, we, we. La información que les voy a decir, no sé si, puta madre, ahí está, pues, la información no sé si es... Bueno, ustedes tienen que confirmar esta información en internet, porque mi viejita había dicho que mejor que un jabón líquido antibacterial es el jabón de lavar ropa, pe. No sé si me engañaba, porque, puta, no tenemos para un jabón antibacterial, o realmente es... El jabón ese, antidesagüedad, no, dice, no, 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 no saca la bacteria. ¡Bésil! O realmente, científicamente, sí es mejor ese jabón de pepa. De Bolívar. De Bolívar, pe. De Bolívar. Dice, porque el jabón líquido antibacterial es para la bacteria, y esta vaina no, este, puta madre, no puedo mencionarlo, porque me desmonetizan. No, y esto de acá no es una bacteria, es un virus, lo que se ha hecho viral es un virus. Claro, pe, niños, ratas. Ya, entonces, ¿qué hizo mi viejita? Agarró el jabón y lo molió como... y lo hizo jabón líquido. Ya, niños, polla, tú nos vas a enseñar a lavarnos, vamos. Sigan al niño polla. Ya, espérate, ya está. Ya, ¿cómo es la vaina, pe? Sí, saca el jabón, pe. El problema es que esa vaina, cuando te lo vacías, parece que un negro vaciara su lactosa en su mano, en tu mano, huevón. Después. Y da medio de asquito, puta, parece esperma de negro, concha su madre. A ver, a ver. Me estoy vaciando, acá, con mi mano. Es como si un negro vaciara su lactosa en tus manos, loco. Oh, puta, me he bañado y sale mugre de mi mano, huevón. Niño polla, ¿ahora cuántos segundos se tiene que estar ahí? Veinte, pe. Ahora abre, pe, abre. Todavía, pe, baboso. Avanza. Y ahora sí se abre el caño. Hay agua. Niño polla, ¿eh? Tienes que estar limpios para trabajar, ¿no? Después el perro se agarra y se baña, también. Oh, y ahora déjalo, leen, huevón. Ahora, ¿qué más? ¿Alguno, un mensaje para toda la gente que te ve? Para todos los que te siguen, algún mensaje. Que no salgan de su casa, pe, que si no, te contagias y te mueres, pe. Anda chupada, pe. Niño polla, ¿puedes meter al perro a su casa? Claro, pues, ven. Vamos, Lenun, a tu casa. Ya, niño polla, mételo. Mételo a su jato, niño polla. Esta tiene casa, ven. No, yo cojí. ¿Por qué lo tratas mal? ¿Por qué lo tratas mal? Sí, dale, no te dojes, Lenun. Te muerde ahorita, ese imbécil. ¿Cómo es estúpido? ¿Ah? Cucha, Mari, por eso te han dejado, pe. No, mentira. ¡Ay, ay, ay! Déjalo, le se metas. Métete. Chau. Ahora sí, la sección, sección, sección. No, mentira, escúchame. Ahora sí vamos a hablar, que esté un poquito más claro. Porque para poder, o sea, yo confío. Bueno, yo estoy agradecido con la gente de esta comunidad porque es una comunidad trabajadora, ¿no? Porque tú le dices, hagan viral este video y lo hacen. Porque se esfuerzan, porque les gusta, porque hay un, hay un, ¿cómo se le llama esa? Una conexión entre tú y yo. Porque, o sea, es de puta madre esta vaina, ¿me entiendes? Pero ya, este, hay que ser ordenados, pues. Si quieres, yo voy a dejar, yo voy a mandar saludos. Y ahora sí, escúchame. Yo voy a mandar saludos cuando yo comente abajo y diga, respondan el comentario. Y a todos los que respondan les voy a mandar saludos. Entonces respondan y yo voy a mandar saludos. Se los juro que no fallo, de verdad. Hay solamente que ser ordenados porque si pucha me hablan por Instagram, otros veones me hablan a mi Facebook. O sea, se desordena todo, pues. Entonces hay que ser ordenados para trabajar bacán y que todo salga bacán, peón mongol. Porque hay personas que dicen, pues. O ya, era un puta, no te olvides de nosotros, los que te apoyamos y tanta huevada, ¿no? Claro que no me voy a olvidar de ustedes porque, o sea, ya tenemos un especial 10K de preguntas y respuestas. Y también de saludos. Y entonces se supone que en ese especial 10K salen las primeras personas que me están apoyando, ¿no? Los que son activos y los que respondieron a mi comentario y dejaron sus preguntas. Y también a los que querían sus saludos, saluda a todos. Entonces, este, por eso es que no me puedo olvidar de ustedes porque ya está, hay un video grabado ahí, registrado. Y lo que yo voy a hacer entonces de ahora en adelante es hacer un, ¿cómo se le llama? Un juego, peón, entre tú y yo. O sea, ya dejé ahí para que respondan en Instagram. Porque en Instagram respondo a todos, weón, respondo a todos. No, 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 porque eres flaca te voy a responder, no, no, no. Respondo a todos también. Si no, pregúntale a cualquier pata que me ha hablado por Instagram, respondo a todos. Entonces, ¿qué he hecho? He hecho una publicación de que escribe aquí alguna cosa que te haya pasado a ti y que pienses que también le ha pasado a otras personas. Y bueno, la gente empezó a responder ahí. Ahí está guardado todas sus respuestas. Con ese voy a hacer otro video. Y entonces, ahí también va a salir sus nombres, sus nombres de Instagram. Y por eso es que no me puedo olvidar de ustedes, porque ustedes van a quedar registrados como los primeros seguidores de este canal en estos videos que estamos haciendo y están participando. Así que muchas gracias a todos. Suscríbete y dale like y comenta porque eso es fundamental en este canal para poder crecer. Y ya, pues, chao. ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like!